Si hay algo de Barcelona en esta temporada 2023 es que tiene un buen recambio y por eso el polaco que ya es oficial jugador del Barcelona se refirió a eso, que se va a ganar un puesto entre Agustín Rodríguez y también Jonathan Bauman. Será su tercera experiencia jugando en el fútbol local. Francisco Friduseski será otra de las cartas ofensivas que tendrá Barcelona para este 2023. Yo vengo a aportar lo mejor de mí para poder conseguir los objetivos que ya nos propusimos con el planteo, el cuerpo técnico. Un orgullo vestir la camiseta del más grande de Ecuador. El rosarino no prometió cantidad de goles, pero sí el compromiso de superarse partido tras partido. No me propongo cierta cantidad de goles, me quiero mejorar conmigo mismo y superar, así que esa es mi meta, pero nada, yo vengo a aportar. Su presencia hace mayor la competencia en el ataque, sin embargo el polaco no ve con problemas el adaptarse a los distintos sistemas de juego. Yo me siento cómodo con cualquier compañero, lo hablamos con Agustín, con Johnny, yo soy un jugador que se adapta a los sistemas que propone el entrenador y que voy sumando minutos para poder llegar al 100 al torneo, al inicio del torneo. Luis Morán, TC Deportes.